En materia de homicidios logramos bajar la cifra a 14 homicidios por arma de fuego. Lesionados, tuvimos 23 casos de lesionados por diferentes causas en materia de robo general, 15 fueron los hechos acaecidos en este particular, y en materia de hurto también estuvimos rondando la cifra de 13 sucesos en materia de hurto general. No solamente Aragua, nosotros formamos parte de lo que es la Bella Venezuela, que lamentablemente se ha visto inmiscuida en materia delictiva, pues Aragua no escapa de esta realidad, sin embargo tenemos la fe y tenemos la seguridad que con el esfuerzo, no solamente de los cuerpos de seguridad, sino con la participación de cada uno de los haragüeños, que formemos parte de una solución y no sigamos formando parte de un problema, vamos a lograr un mayor éxito en este particular.